Hola, ¿cómo están? Me llamo Ramiro Miguel y soy precandidato a consejera escolar en la lista Juntos. Tenemos como principal precandidato a diputada nacional a Diego Santilli y estamos acá con mi compañera Florencia Becerra. Hola, ¿qué tal? Yo también soy precandidata a consejera escolar. Junto con el ARI y el PRO logramos conformar un equipo de trabajo diverso donde somos la única lista que encabeza una mujer, Sonia Arimay como concejal. Y una, desde mi mirada como joven y como ex-alumna, es el tema de la inclusión. Donde se vinieron haciendo obras en infraestructuras, pero todavía falta seguir, como por ejemplo el tema de autoelevadores, rampas, salidas de emergencias. Y el tema del Wi-Fi, donde hay establecimientos que ni siquiera cuentan con Wi-Fi y en los establecimientos educativos donde hay, no son eficaz o no llegan el Wi-Fi. Y tal vez esto hubiera sido algo de que los chicos no hubieran dejado del colegio si tuvieran Wi-Fi. Como por ejemplo a lo largo del país dejaron más de un millón de chicos, abandonaron el colegio. Entonces es un tema bastante importante y preocupante, un dato bastante preocupante. Después el tema de la ordenanza vigente, sobre el seguimiento del fondo educativo, donde participan los presidentes del centro de estudiantes, directivos, concejales, consejeros escolares, que se controla la plata que ingresa al municipio. Bueno, como comentaba mi compañera, nosotros venimos a dar una mirada desde los jóvenes, no como directivos, ni como docentes, sino como estudiantes o exalumnos. Yo me quiero basar de vuelta en la infraestructura. Quería comentar algo, ya que estoy recibido en gastronomía, que tenemos que apoyar a nuestros auxiliares, que son un pilar fundamental para nuestras instituciones, que puedan tener luz, gas, agua y lo que necesiten para dar un buen servicio saludable para los chicos. Como se dio una vez, como hubo en el gobierno de María Eugenia Vidal, que se daban desayunos y meriendas dignas. Bueno, nosotros no estamos solos, somos un equipo. Esto lo hacemos juntos.